No, no era nada, era la sombra, era la sombra Ay, conchito pobre No, 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 metetele a la, la, la linterna, metetele a la weón Te estás consentiendo Se estaba derriendo ¡Ja, jamás! ¡Ja! ¡Ja, jamás! ¡Ja, jamás! ¡No!!! ¡No, weón! Me llevaron otra vez ¡Conchito madre! Me voy, me voy ¿Se está activando algo? ¡No! ¡No! ¡No soltaste, güey! ¡Vaya a buscar el...! ¡Pasos, pasos, pasos! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo espanté! ¡Sí! ¡No, Javier! ¡Sea sin vigiles! ¡Vuelve a aparecer! ¡Pero tengo el crucifijo! ¡¿Qué tal, señor Javier?! ¡Literal, verdad! ¡¿Qué pasa, Dios mate?! ¡Toma! ¡Ahí tiene la inferna! ¡Pues a podernos! ¡Pues a podernos! ¡Pues a podernos! ¡Concheta madre! ¡Pues a podernos! 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 Con el crucifijo ahí no puede hacer nada el bicho Listo Javier, güey, no No, men Vuelve a entrar, vuelve a entrar Uy, qué bueno que me quedé afuera Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué hace conmigo? ¿Qué hace cerca mío? ¿Qué hace cerca mío? Tenemos el crucifijo, men Tenemos el crucifijo Ay, güey No ha funcionado No, no ha funcionado No, no ha funcionado